Una vez más nos encontramos aquí en el séptimo congreso panamericano sobre delitos de fraude de seguros y compliance y estamos en la ciudad de Cancún en México y estamos con un costarricense esa es la parte más bonita, nos encontramos dos costarricenses acá como expositores, gran amigo don Edwin una persona a la que admiro muchísimo y Edwin, quiero que hablemos de varias cosas porque con los otros entrevistados digamos que va a costar más verlos, en el caso tuyo aunque pareciera que estamos muy cerca en Costa Rica, también nos cuesta vernos, pero quiero aprovechar porque sé que hacen muchas cosas son multifacéticos y entonces quiero aprovechar en el poco tiempo de la entrevista que hablemos de lo más posible empecemos con la parte personal, quién es don Edwin, qué es lo que hace, cuáles son sus orígenes a mí me llama poderosamente la atención, somos contemporáneos, resulta que estamos más o menos a unos días, como a 15 días de distancia en nuestro nacimiento y Edwin ha hecho muchísimas cosas en todo este tiempo bueno, muchas gracias Boris, un placer saludarlo y efectivamente ha sido todo un privilegio estar acá y estar con usted también, he tenido el privilegio y la oportunidad de participar en este congreso desde su origen y ha sido profundamente leccionador porque uno puede interactuar con muchos profesionales de muy alto nivel, de muchos países, de toda América Latina, de Europa incluso, entonces eso lo enriquece a uno mucho y uno comparte lo que uno ha podido aprender, pero un poquito, pero también se retroalimenta muchísimo eso que usted dice, perdón Edu que lo interrumpa, es muy importante porque hasta ahora me percato que las dos entrevistas que hemos hecho antes aquí en Cancún han sido abogados y la entrevista se llama la entrevista jurídica pero el congreso no es de abogados, más bien los abogados somos como invitados en este tema porque el congreso nace justamente para ver el tema del fraude de seguros pero con un enfoque que no es exclusivo de los abogados por ejemplo, usted no es abogado, usted es criminólogo entonces cuéntanos un poquito de eso bueno y por supuesto sin olvidar sus orígenes como persona, como profesional como ese funcionario público que es también porque es parte de esa institución a la que yo amo tanto que es el Instituto Nacional de Seguros bueno sí, este evento, bueno para ir por ahí en primera instancia efectivamente tiene un enfoque muy orientado hacia la criminología, la criminalística pero sin desconectarse en ningún momento de todo lo que es el tema de seguros que es su eje central se trata mucho el tema del negocio como tal la parte de derecho, la parte de la investigación de las distintas perspectivas que pueden darse es muy integral, entonces realmente se aprende mucho han habido muchos profesionales de diferentes ramas de derecho, de la administración, de la auditoría de tecnología, de criminología oficiales de cumplimiento o sea, ahí ha habido un gran interés y eso es parte de lo que a mí me gusta mucho porque enriquece ahora, también he tenido la oportunidad de estar en muchos eventos de banca de auditoría para diferentes regiones de Latinoamérica ¿Cómo termina usted en este rollo? por decirlo de alguna forma de la criminología de la investigación esa curiosidad hacia los fraudes ¿Cómo termina aquí? Bueno, eso es como muy circunstancial en realidad porque cuando yo estaba adolescente mi interés estaba sobre la psicología y resulta que esto me va llevando un poquito hacia atrás yo al Instituto Nacional de Seguros ingresé hace casi 37 años recién acababa de lograr la mayoría de edad e ingresé al INSS ingresé trabajando en aseo y yo estaba muy contento por eso pero eso fue una decisión difícil también porque yo tenía un trabajo en el que ganaba más que lo que yo iba a ganar cuando ingresé al INSS sin embargo en aquel momento yo sí podía analizar de que obviamente en una entidad como esta tenía más posibilidades de crecimiento que donde me encontraba así que eso fue una decisión estratégica pero tal vez riesgosa con una visión de futuro porque a esas edades no es fácil tomar una decisión no, no, no fue sencillo porque había una situación muy especial en aquel momento había una situación muy especial fíjese que yo en aquel momento me encontraba estudiando de noche estaba en cuarto año del colegio terminando la secundaria por una situación muy especial que se dio en mi familia en aquel momento mi papá estaba enfermo y el único ingreso formal que había en mi casa en ese momento era yo y era un muchachito de 18 años así que acababa de cumplir 18 yo trabajo desde que tenía 9 años de edad vendía periódicos en las calles y después empecé a trabajar formalmente a los 13 años de edad y desde ese entonces hasta el día de hoy he cotizado al seguro social de manera ininterrumpida o sea, ya me pasé de las cuotas y por eso en la actualidad me preocupa mucho los temas que se están tratando respecto de la pensión y todo eso porque realmente eso es impresionante lo que está pasando pero bueno la cuestión es que entré en ese en esa época de esa forma pero yo sí tenía claro y determinado de que el objetivo era crecer desarrollarme ser un profesional ser profesional este entonces pero todavía no tenía del todo claro de hecho estuve estudiando y avancé un porcentaje importante de la carrera de derecho y después este en un momento determinado yo me planteo que hago si era lo que quería si no tanto era que si me gusta si me gusta y me sigue gustando muchísimo igual que la psicología lo que ocurre es que ya había iniciado a estudiar criminología también entonces en un momento determinado me encontraba como en el mismo punto respecto de las dos carreras y tenía que decidir ok cuál termino y ahí fue donde empecé a analizar y dije no voy por criminología porque abogados pues hay bastantitos y profesionales en criminología que se especialicen en materia de seguros no hay que yo sepa así que yo me metí por ahí y fui haciendo una aplicación de cada materia que veía en la universidad como esta hacía click con con el con el lugar donde yo estaba trabajando el que yo había entrado en aseo pasé por seguridad cuando se inaugura el departamento de investigaciones que fue en el año 95 yo pasé a esa a esa otra dependencia estábamos coincidiendo por ahí yo entré al INSE en el año 92 como agente de seguros y una historia parecida vamos coincidiendo cada vez más entre nosotros porque le cuento que yo también yo vendí lotería repartí el excelsior aquel periódico grande teníamos bueno yo tenía seis años imagínense y mi hermano Vladimir me lleva cinco años y teníamos la ruta ya por los yoses luego a los 13 años más o menos como usted cuenta este trabajé en Yauhan jalando carretillos esas son cosas que lo ayudan a uno para toda la vida yo pienso que el trabajo definitivamente es muy importante a las distintas edades que pueda darse obviamente eran tiempos diferentes sin embargo yo no me quejo nunca de ninguna manera de de la vida que me ha tocado vivir aunque haya sido de mucho trabajo de mucho esfuerzo porque en definitiva me ha dejado muchas lecciones buenas mucha construcción experiencia prefiero a esa si yo tuviese que volver y repetir voy por esa ruta quizás uno decía bueno mejor un poquito por aquí un poquito por acá pero en general este yo no me quejo porque aunque he tenido que trabajar mucho toda la vida lo cierto el caso es que me siento satisfecho estoy tranquilo porque me ha permitido crecer haciendo las cosas con todo eso la pregunta es cómo después digamos de una vida profesional tan exitosa de estar en una institución digamos tan exitosa también no solo en el mercado de los seguros sino como institución pública el INSS este de alguna forma sigue siendo el trapito de dominguear de todos los los diferentes gobiernos y entonces yo me pregunto cómo en ese marco en ese contexto hoy recientemente usted decide ser diputado incursionar en la política que esa digamos la otra faceta de la que no hemos hablado pero no me gustaría terminar la entrevista sin que usted no nos cuente de propia mano cómo toma esa decisión por qué querer incursionar en la política bueno yo en ese tema curiosamente lo venía meditando hace 20 25 años pero este era algo que yo no estaba procurando si lo si lo pensé yo dije me gusta me interesa pero pero creo que esas cosas tienen que ser no tiene uno que procurarlas tanto en realidad sino que si tiene que darse eso se va a dar de manera natural y yo gracias a Dios como usted bien lo ha dicho tengo muchos años de estar trabajando donde estoy he aprendido mucho me ha permitido desarrollarme en todo sentido cuidar a mi familia por la experiencia que uno ha acumulado también de repente pues me encuentro compartiendo temas académicos a nivel internacional en lo que uno ha ido aprendiendo con el tiempo y eso ha sido pues algo increíble o sea yo lo he disfrutado porque me gusta hablar con la gente también y y hace muchos años yo lo había pensado pero bueno ahí yo me quedé verdad luego al venir en los especialmente en los últimos dos gobiernos ya uno observa que se han dado una serie de situaciones que siento que han golpeado muy fuerte a la sociedad costarricense a la idiosincrasia costarricense este pues yo he decido aportar en lo que yo en lo que esté a mi alcance sin embargo no estaba tampoco en mi ser digamos pretender ningún tipo de aspiración ni nada sino que en un momento determinado recibo la invitación a postularme como aspirante a candidato a diputado y bueno eso coincide con algo que yo había pensado y pedido a Dios hace 20 25 años atrás así que creo que a estas alturas de mi vida es un tema de convicción es un tema de servicio yo tengo la experiencia dura difícil de haber perdido un hijo hace casi 16 años mi hijo tenía 14 años y medio en aquel momento de edad y mi abuelita la mamá de mi papá falleció después de mi hijo y mi abuelita falleció con 100 años y 7 meses entonces aquello era algo muy extraño para mí mi padre es un hombre mayor ya en este momento tiene 88 años de vida yo tengo 54 años estoy a unos 7 años Dios primero de pensionarme si no nos hacen cambios extraños y y bueno la verdad es que en resumen lo que trato de decir básicamente es que yo tengo claro que la vida pasa como una exhalación es muy rápido creo que no necesitamos mucho para vivir creo que en realidad con que tengamos techo comida y cubrir nuestras necesidades básicas es más que suficiente y nuestra vida pasa muy rápido dijo un actor muy famoso estadounidense por ahí que él nunca ha visto un camión de mudanzas detrás de un carro fúnebre y la verdad es que es absolutamente cierto entonces mi convicción plena y total es que lo que a mí me resta de vida yo quiero servir lo he hecho durante 37 años siempre he procurado la justicia con todos los asuntos que yo he tenido que ver trabajé en auditoría en cumplimiento en investigaciones de fraudes de seguros durante muchos años ahora estoy en otro tipo de actividades que también disfruto mucho pero eso es al final la esencia es servir es trasladar porque usted de repente se encuentra en un escenario que usted no había pensado pero también estas cosas en algún momento llegan a pasar yo creo que a la política nacional le hace falta gente como usted si yo pudiera calificarlo de alguna forma se lo digo de frente diría que usted es una persona noble usted es una persona honesta usted es una persona servicial muy diferente al político tradicional por eso me sorprendió tanto cuando usted me contó que estaba incursionando en este campo pero al mismo tiempo pienso esa es la gente que puede cambiar la percepción de la política no hemos dicho por cierto para que los votantes que puedan ver en usted una opción estamos hablando del partido Nueva República en la provincia de San José por la provincia de San José entonces ahí tienen esa opción don Edwin vamos a quedar por aquí en esta primera parte de las entrevistas que podamos hacer sobre diversos temas una vez más agradecerle me encantó compartir con usted aquí en Cancún siento que ese es nuestro aporte nuestro granito de arena también para servirle al país yo creo que una de las formas más dignas de hacerlo es en una situación como la que estamos aquí una situación académica y profesional y que tiene que ver mucho también con el crecimiento de la institución que usted representa y la profesión que yo represento también entonces agradecido profundamente no solo de su compañía sino de su amistad eso para mí es un privilegio gracias para mí también y bueno en resumen para mí esto de la política es un tema de convicción de convicción de servicio y hasta donde Dios quiera este creo que en este momento precisamente hay que defender con mucha gallardía con mucha vehemencia con mucha firmeza con mucha claridad de pensamiento lo que es la auténtica idiosincrasia del costarricense creo que estamos invadidos por una serie de situaciones que son ajenas a nuestra forma de ser el tico es muy auténtico y además creo que en muchos sectores de la sociedad estamos sufriendo una serie de cosas que se pueden mejorar mucho y efectivamente Nueva República está ofreciendo una opción muy costarricense él es Edu Engranados es un funcionario público trabaja en el INSS es investigador es criminólogo y ahora político también una gran persona muchas gracias que Dios me lo bendiga grandemente muchas gracias muy agradecido y y